Hola amigos, bienvenidos a tu canal, Blog de Animales. Hoy te hablaremos de, mi perro mordió un sapo, ¿qué debo hacer? ¿qué es lo que le pasará? Información. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Si tu perro tiene acceso a un jardín, es normal que convivan con insectos y pequeños animales que hay en ellos. Sin embargo, si has notado que en tu jardín hay sapos, entonces debes actuar pronto, ya que los sapos son venenosos para nuestra mascota. En este video de Blog de Animales te explicaremos los síntomas de una intoxicación por sapos y las acciones que debes tomar en caso de notar una en tu perrito. Primeramente conoce, ¿cómo sucede el proceso de intoxicación en las mascotas? La primera zona afectada será la que esté en contacto directo con la toxina. Por lo general, será el hocico, la nariz y los ojos. Sin embargo, puede haber una intoxicación superficial, llegando a ser absorbida de manera directa al torrente sanguíneo. Entonces esta condición será bastante más severa. ¿Qué tipos de envenenamiento por sapo ocurren en los perros? Pueden haber dos tipos. La que se queda en la piel y no habrá gravedad de intoxicación a menos que se lama. O aquellos que el fluido de los sapos entre en el torrente sanguíneo, provocando daños importantes al sistema circulatorio y al sistema nervioso, pudiendo ocasionar hasta la muerte del perrito. A continuación te mostraremos síntomas características de un envenenamiento, movimientos erráticos y temblores, además de convulsiones, malestar estomacal, diarrea y vómito, exceso de salivación, sangrado en la orina, problemas cardíacos como taquicardias o arritmias. Ahora bien, ¿qué hacer inmediatamente después de identificar que está envenenado? El tipo de reacción es un factor clave. Entre más rápido atiendas al perrito, más posibilidades tendrá de sobrevivir. Así que aplica las siguientes acciones inmediatamente. Número 1. Primeros auxilios. En los primeros momentos y en el camino, debemos lavar su boca y su cara con mucha agua para intentar reducir el efecto de la toxina. Número 2. Acude al veterinario. Esto debe ser de forma inmediata para que el médico pueda salvar la vida de tu perro. Este será el encargado de evaluar la severidad de la intoxicación y así basar el diagnóstico para aplicarle el tratamiento más adecuado para la mascota. El tratamiento para una intoxicación dependerá de la gravedad de esta. Inicialmente se realizarán lavados en el área afectada para reducir el efecto de la toxina. En caso de que hayan tenido problemas de arritmia o taquicardia, entonces se le administrarán medicamentos para regular el ritmo cardíaco. También es posible que el médico veterinario administre sueros por vía intravenosa para contrarrestar la deshidratación ocasionada por vómitos o diarreas. Las consecuencias por una intoxicación de este tipo pueden ser bastante severas. Por esa razón, lo mejor es prevenir y buscar evitar que nuestra mascota esté en contacto con los sapos. Ellos salen normalmente en épocas de lluvia, así que hay que poner especial atención en esa época del año para evitar que esté en contacto con esta toxina. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué hacer si tu perro muerde un sapo. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima amigos!